¿De qué se trata este tipo de método, Dora? Este método se trata de iniciar con las vocales, pero no con las tradiciones, como era A, E, I, no, al revés. A, U, I, E, O, y haciéndole unir primero A, U, U, A, U, I, U, A, todos los dictongos, tritongos, una vez que dominaron toda la lectura y la escritura de los dictongos y tritongos, recién se inicia con la primer consonante, que en este caso era la M. Y ahí ellos formaban, ama, mame, mi, mi mamá, me ama, amo a mi mamá, etcétera, todo lo que ellos querían formar. Pero formaban ellos en el pizarrón con la mano y las letras, iban armando las letras con las palabras y leyendo. ¿Cómo ha sido tu trabajo como docente con los aborígenes? Fue excelente, porque una gente de tan buen corazón y tanto amor que brindaban, que no me hacía nada que darme más horas de lo que estaba estipulado en la enseñanza, con tal de sacarle todas las dudas, todo lo que ellos, a veces también problemas personales que te comentaban de ellos, al principio un poquito resistente. Luego me iba acercando hacia ellos y ellos se acercaban a mí, venían con su hijito en las espaldas, como es costumbre, y no interesaba si su nenito lloraba, lo hacían calmar y seguíamos la clase. En lo personal me siento realizada de haber podido sacar a tanta gente de la neblina, digamos, porque que vean la claridad y que sepan leer y escribir y desenvolverse por su propio medio. En cuanto a la formación docente, ¿notas que cambió mucho a lo largo de estos años? Sí, cambió mucho, muchísimo cambió, porque antes teníamos más que el pizarrón, las tizas y los alumnos los cuadernos, pero ahora con estos nuevos sistemas, no digo, a veces digo, siempre es preferible lo malo conocido que lo bueno por conocer. No desprecio los medios modernos, pero sí los chicos están muy tomados por los medios modernos y así no saben un producto o le dan un producto si no está con la calculadora, no saben. Y leer lentos, lentos, como deletrean y escribir, escriben con horrores, no errores, sino horrores de ortografía. ¿Qué recomendación le darías a aquel docente que recién se inició? Bueno, que al tomar el primer día de clase en su salón, mire a todos los alumnos y de todo corazón le brinde su amor. Que los ame, los ame y con el amor se consigue todo. Sin amor, nada y con amor todo se puede. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, como yo quiero vivir, debo servir a los demás. ¡Gracias!